Este programa es presentado por Grupo VIP de Josmin Mustiola, porque ganar ahora es más fácil. Miparley.com, la web del buen pronóstico en las grandes ligas y la NBA. Divino Play, gana, gana y gana con Divino Play. ¡Feliz día lunes! Dándole la bienvenida a todos los amantes al deporte de los gigantes, la NBA. Hoy con 11 batallas en la NBA, día lunes arrancando semana y arrancando la Semana Santa. Estaremos iniciando con Charlo ante el equipo de Cleveland a las 7 pm hora de Venezuela y culminaremos con Indiana ante los Clippers a las 10.30 de la noche. Póngase cómodo porque arrancamos desde ya en la voz de este servidor Josmin Mustiola. Estaremos indicando buen pronóstico, sobre todo arrancando con esta batalla entre el equipo de Boston y Atlanta, que para mí la alta anotación debe estar allí respondiendo en 226 puntos, 81% de probabilidad. Y la segunda y última alta anotación para hoy, la del enfrentamiento entre Portland y el equipo de Houston, 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 que en casa gana y en casa estará llevándose el triunfo en el día de hoy. Pero en lo personal me está gustando más la alta anotación, 8 pm arrancando esta batalla en 223 y con una probabilidad de 80%. Por cierto, hoy hay varios equipos que me gustan Rulain a mitad de partido. Tres de ellos señores, Phoenix Sun, que ya se ganó antes de ayer a San Antonio, a mitad siendo nuestra jugada millonaria. Hoy la repetimos señores, estarán jugando a las 8 pm, probabilidad de 94%. También nos gusta Denver, Rulain a mitad de encuentro, 9 pm, 82% de probabilidad. Y el equipo de Sacramento también Rulain a mitad de partido, regalando 5 puntos, 10 pm. Arranca este enfrentamiento ante Filadelfia, 89% de probabilidad. Que les habla, les saluda como siempre yo, mi mutiola, Semana Santa, Semana Santa, Semana Santa. Esta temporada alta y yo aprovecho de invitarlos a los amigos que van a estar vacacionando por allá en el Parque Nacional Morrocoy. Cuando lleguen a Cayo Sal, disfruten de los mejores almuerzos con esta gente del Cafetín. Don Justo, señores, pregunte por el Morocho, pregunte por la amiguita allí Belén y lo estarán atendiendo. Bueno, como usted se lo merece, le llevarán el pescadito frito, el chicharrón de pescado allí a la orillita de la playa. ¡Qué sabroso! Anote los contactos que le voy dejando por acá abajito. Continuamos con el buen pronóstico para el día de hoy. Información ganadora, información ganadora, información ganadora. Ayer solamente nos faltó la jugada millonaria. Nuestra base nos termina siendo toda la gran maldad. Porque las otras dos recomendaciones ni se ligaron. Toda la información respondiendo. Venimos de una gran semana y esta semana que es cariñosa, cara, cara, cara. Porque usted se va de vacaciones, se va a la playita, se va al río, se va a la montaña, se va a visitar a la familia. Y eso genera gran desgasto. Y usted estará cubriéndolos con información ganadora nuestra esta semana en la NBA y esta semana que arranca también la MLB. Estamos a 3, 3, 3, 3 días para el opening day en las grandes ligas. Continuamos con el pronóstico. Hoy nos está gustando el equipo de los Toros de Chicago. Runeline, señores. En juego completo, regalando 13 puntos en la línea. Juegue en casa, 8pm enfrentando al equipo de Washington. ¿Quién? No tendrá en acción a Kyle Cosma y está en duda Jordan Poole. Es posible. Alta probabilidad de que termine quedando este último jugador también fuera de acción. 87% de probabilidad. Toda esta información, como siempre, llegando bajo el patrocinio de www.divinoplay.com Empócese que hoy es el último día para que usted tenga la posibilidad de ganar allí premios en efectivo prácticamente. Y uno souvenir que le van a estar obsequiando allí de la NBA. Usted hace su depósito en divinoplay.com. Se registra con el código que les estoy dejando por acá abajito. Y automáticamente ya usted está participando. Seguye allí su parlay. Juegue sus carreras americanas. Juegue sus carreras nacionales. También tienen allí casino virtual y en vivo. Y sobre todo las necesitas de Black Jack para que usted se divierta a lo grande. Proseguimos con la información para el día de hoy. Nos está gustando, nos está gustando el equipo de Los Ángeles Clippers. Runeline que debe estar ganando muy fácilmente. Ya se ganó al equipo de Indiana. Equipo que enfrenta hoy. Y le zampó allí 151 puntos. Indiana viene de caer en el día de ayer. Laker le hizo 150 puntos. Yo indicaba la alta allí en nuestro VIP. Y terminó respondiendo. Y Clipper cubriendo 100 y medio con probabilidad de 93%. Un auténtico Ferrari dándose colita. No olviden nuestro contacto VIP para la información exclusiva. Ni loco se quede por fuera. En esta semana santa. Más 5, 8, 4, 12, 7, 6, 4, 0, 9, 63. Y cerramos con las bajas anotaciones para el día de hoy. La del juego de Charlotte Cleveland en 205. 88% de probabilidad. También la baja de Detroit. Y el equipo de los Knicks de Nueva York. En 209. 84% de probabilidad. Baja de Brooklyn y Toronto. 7 y 30 arranca. 2, 16. 83% de probabilidad. Y la última baja la de Dallas. Y el Utah Jazz. Un juego cazabobo. Un juego engañoso. Donde la baja es para sacar cartera. 9 PM arranca este enfrentamiento. 2, 36. 92% de probabilidad. Semana santa. A lo grande. Muchas bendiciones. Cuídese mucho. Disfrute de la manera más sana posible. Bendiciones. Que sea una semana estupenda. Maravillosa. Para cada uno de los amigos. Que estuvo en sintonía. De toda la información. Pronósticos. Para la NBA. Quienes habló. Yosmin Mustiola. Les deseo. Grandes. 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 Momentos. Durante toda esta semana. Este programa llegó bajo el patrocinio de. Grupo VIP de Yosmin Mustiola. Porque ganar ahora es más fácil. Miparley.com. La web del buen pronóstico. En las grandes ligas. Y la NBA. Divino Play. Gana, gana y gana con Divino Play.